Hola amigos del canal, espero que esté todo bien. Vamos con otro vídeo rápido relacionado con el vídeo anterior del tema del fósforo, pero como hicimos con el nitrógeno, también esto va a ser un vídeo un poquito más rápido. Ya hablamos de toda la importancia que tiene el fósforo en la planta, pero vamos también a hacer un vídeo un poquito más rápido de si podemos, lo malo que puede ser tener un exceso o un déficit, o sea, un poco, un exceso si tenemos mucho, un déficit si tenemos poco, fósforo en nuestro cultivo. Como siempre digo, siempre lo voy a decir en todos mis vídeos, tenemos que realizar un análisis de hoja para saber lo que la planta realmente tiene, ella, o sea, está absorbiendo, y un análisis de suelo. Esto también voy a hacer un vídeo al respecto, pero lo digo rápido aquí. ¿Qué pasa con los análisis? El análisis de tierra es para ver, o sea, tú los abonos que has aplicado a la tierra, más o menos cómo está, o sea, si estás aplicando mucho, si estás aplicando poco, y después la planta, el análisis de hojas para ver la planta, tú ese abono que has aplicado al suelo, lo que la planta está absorbiendo, de lo que tú le estás aplicando, porque sabemos que si tenemos un mal balance nutricional, o sea, si por ejemplo, este es el problema de aplicar mucho abono, aparte de que te puedes matar la planta y hacer quema de raíces, si aplicas mucho abono, entonces hay que tener cuidado. Lo que tenemos que aplicar, lo que tenemos que aplicar, más o menos, también nos ayudan cuando compramos los abonos, también nos hacen más o menos una, en los sacos, o en un bote, o en lo que tú compres de abono, te vienen más o menos las cantidades que tú tienes que aportar, depende de tu extensión de terreno, o sea que, y si no, pues tenemos que ir a algún agrónomo o algo para que nos haga un estudio un poco de la finca y nos ayude más o menos con los kilos de abono, con eso, y con los análisis, tú más o menos, pues ya sabes más o menos lo que tú vas a aplicar y con los análisis, pues tú vas viendo si estás aplicando demasiado de una cosa, si estás aplicando poco, entonces tú vas viendo, porque claro, todos los años es diferente, porque la planta, cuando hay un año que hay mucha producción, pues la planta consume mucho del suelo y al igual se agotan las reservas del suelo, entonces todos los años tenemos que hacerlo. El de tierra aconsejo cada dos años también. Bueno, vamos a lo que vamos. Si nuestro cultivo tiene una carencia de este elemento nutritivo, se manifiesta en los órganos verdes y en el grano. El agricultor obtendrá un retraso en el crecimiento, fecundación defectuosa, movimiento anormal de las reservas y retraso de la maduración, lo cual determina un conjunto, una reducción más o menos proporcionada de la cosecha y de menor calidad de ésta. También se puede observar una coloración purpúrea de las hojas más viejas. A ver, para esto ya no tenemos que tener, pero nada, nada de fósforo para ver nosotros esto en el aguacate. En el aguacate se suele ver, es que es difícil de verla. No es tan fácil de ver como, por ejemplo, una carencia de nitrógeno que se pone más, la planta se pone más amarillenta a todas las hojas. Aunque ya hablamos de que puede haber un poquito de amarillamiento y no ser solo una deficiencia de nitrógeno, sino de otras cosas. O sea, siempre tenemos que ayudarnos por lo menos una vez al año con el análisis de hojas. Pero lo que se suele ver, como vemos en la imagen del principio, que se ve una por eso puse la hoja, tengo que tener cuidado porque estas imágenes algunas tienen copyright y después pasa lo que pasa y borran los vídeos, desaparece el canal y la verdad que no me gustaría. Pero ahí vemos cómo se quema, se tiende a quemar las hojas por al lado. Por al lado se suelen hasta arrugar un poquito, pero es que es un poco difícil de ver. La carencia tiene que tener mucha, mucha carencia y claro, no podemos esperar a eso. Porque entonces sí que se ve bastante afectado el cultivo si tenemos una carencia muy, muy grande de fósforo y de cualquier otro elemento. Entonces es un poco más difícil de ver, pero ahí en la imagen, la imagen estática que no se mueve, podéis ver más o menos lo que es una carencia de fósforo. Está quemada por la punta, está quemada también la carencia de potasio. Esta es casi más fácil de ver. Se quema mucho la punta de la hoja cuando hay una deficiencia de potasio. Pero esto ya es otro vídeo que seguramente lo vamos a grabar en breve. El potasio ya es bastante importante. Pero estamos con el fósforo. En la mayoría de las plantas, a ver, se ve lo que estábamos hablando. Se ve una coloración purpúrea. Bueno, esto es un poco difícil de ver en el aguacate. Tiene que estar bastante, bastante mal para verse hojas color más púrpura y rojizo. Pero como digo, en el aguacate se suele quemar por un lado de la hoja, no tanto la punta también, por la punta y bueno, lo que se ve ahí en la imagen. Entonces, retraso en el crecimiento de las raíces y en el florecimiento. Sabemos que el fósforo es una parte muy importante para el crecimiento de la raíz, como ya dijimos en el otro vídeo, y para el tema de la floración. Entonces, claro, todas estas cosas, imagínate, una planta con menos raíces, pues ya sabemos que, y el aguacate, que yo me he dado cuenta en los últimos tiempos, o en el último, que hay que enfocarnos, tenemos que enfocarnos en el tema de las raíces, del aguacate, porque es susceptible a las raíces, no tiene pelos absorbentes. Entonces, de vez en cuando también deberíamos de aplicar algún enraizante, que nosotros veamos, que nos digan, o alguien que tenga alguna otra finca, que nos asesoren, lo que sea. O sea, algún enraizante, aplicarle un poquito de enraizante al aguacate, también viene bastante bien para favorecer el sistema de raíces, igual que tener un buen sistema de riego para que las raíces se desarrollen. Todas estas cosas influyen, pero estamos hablando del fósforo, y ya sabemos que el fósforo, si tenemos los niveles de fósforo bajo, pues las raíces van a crecer más lentas, no va a estar bien la cosa. En la mayoría de las plantas, ¿cómo observar un exceso de fósforo en las plantas? Vamos con un exceso. Bueno, ya sabemos eso, que el déficit para la floración, para todo su sistema celular, que sabemos que influye en el ADN y en la ARN, en la energía de la planta, toda esta cosa, pues la planta se va a ver mal, sobre todo floración. Imagínate, si tienes una floración mala, ¿qué producción vas a tener? Entonces, tenemos que estar pendientes de todo esto. Vamos con el exceso. El exceso de fósforo interviene en la mayor parte en la absorción de otros elementos, tales como el hierro, el manganeso y el zinc. La fertilización excesiva con fósforo es común, y muchas veces se recomienda aplicar innecesariamente altas cantidades de fósforo, cuando lo tenemos presente en el suelo, especialmente cuando se utilizan fertilizantes compuestos NPK, o cuando se acidifica el agua de riego con ácido fosfórico. El exceso de fósforo puede provocar un desplazamiento o una deficiencia de cobre o zinc, y a su vez puede estimular la absorción de molidenos. Por eso siempre digo que tenemos que ayudarnos con un análisis, con los análisis, con los dos, porque, porque mira, un exceso de fósforo, o sea, si tú tienes un elemento muy, mucho, si tú has aplicado mucho de un elemento, como por ejemplo del fósforo, te lo estoy diciendo, el exceso de fósforo puede provocar un desplazamiento y en consecuencia una deficiencia del cobre y del zinc, que sabemos que el zinc, bueno, y el cobre también, todo, tiene que haber un balance nutricional, pero sabemos que el zinc y el boro son, pues podemos decir, por lo menos para el aguacate haz, que son los dos microelementos que consume más, consume más, zinc y boro lo consume bastante, o sea, que tenemos que aplicar zinc y boro unas cuantas veces al año, dos, tres veces mínimo al año, y sobre todo en pre-floración, justo cuando están empezando las flores, justo antes, pues el mes antes o algo así, para que la planta le dé tiempo a absorberlo, también podemos aplicarlo a foliar, yo lo aplico por los dos sitios y es que lo consume bastante, el boro y el zinc, y esto influye bastante en el tema de, de toda la floración, el cuajado y todo eso, ya hay un vídeo, es el primero que, que le sale así a la, bueno, a la gente que no está suscrita y tal, pero podéis buscar el vídeo de, de la floración y del cuajado y todo esto, pero entonces, si tenemos un exceso de, de, de fósforo, nos, le es peor, mucho peor a la planta, desplaza el zinc y el cobre, y no lo pone absorbible a las raíces, y no lo puede absorber, entonces tenemos, por tener mucho fósforo, tenemos, no, la planta no puede absorber el cobre y el zinc, y esto pasa con, esto pasa con, con todos, con todos los, los elementos, con todos los, los abonos, por eso tenemos que tener eso, el balance nutricional, porque si aplicamos mucho de una, de un abono, como ya he dicho, aparte de que puedes matar la planta, o, o quemar raíces, o, o mal, o hacerlo mal, eh, otros elementos, otros abonos, no los puede absorber la planta, se bloquean en el suelo, se bloquean y la planta no puede absorberlo, entonces, tenemos eso, que tener cuidado, tener un buen balance nutricional, y nada, más que nada, para no enrollarme mucho, pues eso, quedarnos con los conceptos estos, que la planta se va a ver más débil, si hay un déficit, va a haber hojas, medias quemadas, por un lado, las raíces se desarrollan mal, y la floración va a ser peor, si tenemos un déficit, y si tenemos un exceso de fósforo, eh, pues como siempre, uno de los elementos, que más se va a ver afectado, aparte de que si tienes mucho, pues la planta, la puedes hasta quemar, porque estás aplicando mucho, abono, pero sobre todo, si hay un exceso, está por encima de los valores, pues ya se empieza a, a, a bloquear, lo que es el cobre y el zinc, y entonces, pues hay que tener cuidado con esto, porque todo es importante, y nada amigos, espero que les haya gustado el vídeo, un saludo, suscríbanse al canal, y denle a la campanita, para que YouTube, los avise cuando, cuando suba un nuevo vídeo, vamos a seguir hablando, de todos los abonos, un saludo.